Este es Wilson criminal, voy le po' mami, sin titubeo, anime da ver hibrid, habla claro y ponte serio, pegamse Faradí, Elian Davis. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. A mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Y aquí no te cobro, tiquete de admisión, y no te pide identificación, con esas curvas me sube la presión, tu serás mi nueva adquisición. Y agitamos en Tel Aviv, y al Cuba libre yo me lo bebí, el Boca Red Bulli, el Tai Kirí, ahora goza con la israelí. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Y aquí viene el vacilón, con tremendo reggaeton, todo el mundo bailando sexy al ritmo de mi canción. Si tu no sabes como es, entonces presta atención, porque esto es pegadito, hay que ponerle fricción. Y ahora quiero que le des bien slow, y despacito pa' seguir el flow. Lead, lead como el maestro, así termina, se acabó el show. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Cola yo me cola la hila, y a mi me gusta como bailas, me gusta como te mueves para mi. Cola yo me cola la hila, y tambien. Cola, yombe, cola, Laila Y a mí me gusta como bailas Me gusta como te mueves para mí Cola, yombe, cola, Laila Y a mí me gusta como bailas Me gusta como te mueves para mí